Hola de nuevo, soy Conchi y hoy os voy a preparar un pastel de manzana riquísimo. Bueno, en primer lugar voy a preparar el azúcar glass para luego decorar al final. Y vamos a programar 30 segundos a velocidad 5-10 progresiva. Como veis, ya tengo listo el azúcar glass para la decoración final. Bueno, vamos a empezar colocando la mariposa dentro de la Thermomix. Y voy a añadirle los 100 gramos de azúcar y los 2 huevos. Le damos al peso, tapamos y programamos. 3 minutos a 37 grados, velocidad 3. Bien, han pasado los 3 minutos y ahora vamos a poner sin temperatura otros 3 minutos a velocidad 3. Y tenéis que tener en cuenta que tenéis que poner el horno para que se vaya precalentando a 180 grados, ¿de acuerdo? Ya han pasado los 3 minutos, voy a añadir los 100 gramos de mantequilla. Y programo 20 segundos a velocidad 2. Vamos a comprobar. Uy, ha quedado un trocito entero de mantequilla, le voy a dar un poquitín. Como 5 segunditos más. Aquí lo vemos. Perfecto. Bueno, ahora voy a añadir los 100 gramos de harina. Volvamos a poner el peso. Vamos a ponerle un poquito más, hasta los 100 gramos. Bueno, ahora ponemos la levadura. Vamos a poner solo medio sobre. ¿De acuerdo? Que con medio sobre es suficiente. Y un pellizquito de sal. Vale, ahora ponemos 10 segundos. A velocidad 2,5. Vamos a quitar la mariposa. Vamos a quitar la mariposa. A continuación añado los 50 gramos de pasas de corintio. Lo mezclamos muy bien. ¿Veis qué bien quedan? Ahí todas las pasitas mezcladitas. Y esto lo vamos a poner en este molde que previamente he forrado en la base con papel albal. Ahora vamos a extender la masa. Procurando que quede por todas partes igual de gruesa. Ahora estoy pelando las dos manzanas a cuartos para ponerlas ya encima de la masa. Y hay que tener en cuenta que la manzana se oxida después de pelada. Con lo cual hay que hacerlo en el último momento, justo antes de ponerlo en la masa. Ahora la vamos a laminar sin llegar hasta el final. Hacemos los cortecitos sin llegar hasta el final. Y la vamos a colocar aquí. Y así con todos los trozos. Bueno, ya está lista la masa y la preparación. Ahora lo vamos a poner en el horno a 180 grados, acuérdaros, durante unos 25-30 minutos. Bueno, y aquí la tenemos. Ahora que ya se ha enfriado, vamos a desmoldar. Con cuidadito. Voy a usar el azúcar glass, que ya tenía preparada. Y la voy a poner aquí. Para espolvorear el bizcocho. Con cuidadito de que no me caiga la manzana. Esto va tomando una visión diferente. Como toque final le voy a poner unas guindas. Que como veis, hace que la tarta resulte mucho más apetitosa. Lista. Aquí tenéis un riquísimo bizcocho de manzana. ¿Cómo nos vamos a poner? Dos presentaciones que espero que os gusten. Bueno, espero que disfrutéis haciéndola. Y después, si queréis, me podéis comentar lo buena que estaba. Y que os ha salido, ¿vale? Un beso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!